Edith fue capacitada como cajera gracias a Impulsa Perú. Programa social que además le consiguió un puesto de trabajo en una reconocida cadena de supermercados. ¿Y qué tanto crees tú que te haya ayudado el programa Impulsa Perú? Traéndonos empresas, diferentes empresas, no solamente fue esa empresa, sino fueron muchas, en las cuales la mayoría en todas postulé y fue la primera empresa que me llamó. Cecilia, María Luisa y Diego asistieron a la Semana del Empleo en busca de trabajo y lo consiguieron. Uno va con una expectativa precisamente de conseguir un empleo, entonces salí con uno. Entonces, ¿qué más expectativa que esa? Muy bueno. ¿Sabías que si trabajas en feriado, tu empleador te debe pagar el triple de lo que ganas diariamente? Los días feriados son aquellos días establecidos por norma en las cuales hay una suspensión imperfecta de labores. ¿Qué quiere decir? Que ese día no estoy obligado a laborar, pero serán días remunerados. No te pierdas el consultorio laboral. Y presta atención a nuestra bolsa de trabajo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Factor Trabajo. Edith fue capacitada como cajera por el programa Impulsa Perú. Posteriormente, este programa social del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo la vinculó a una reconocida cadena de supermercados, donde ahora labora. Gracias a ese trabajo, Edith mantiene a sus dos hijos. Veamos. Con la agilidad que la práctica le ha otorgado, Edith vende, cobra y atiende a sus clientes de Plaza Bea. Que el cliente se vaya tranquilo y se vaya contento de mi caja, ¿no? Más que nada por mi atención. Y si le toca a una persona demasiado especial, aplica una técnica certera. Respira hondo, inhala. Esta mujer de 32 años adquirió su experticia en el programa Impulsa Perú. Edith, desde que tú terminas tus capacitaciones en Impulsa Perú hasta que comienzas el trabajo en esta empresa, ¿cuánto tiempo pasó? Exactamente, ha sido un mes con 20 días. ¿Un mes con 20 días? Sí. ¿Y qué tanto crees tú que te haya ayudado el programa Impulsa Perú para poder llegar a trabajar en Plaza Bea? Traéndonos empresas, ¿no? Diferentes empresas. No solamente fue esa empresa, sino fueron muchas, en las cuales que la mayoría, en todas postulé. Y fue la primera empresa que me llamó, ¿no? Y me ofreció el trabajo, entonces dije, ya, voy a empezar a trabajar. Y fue recibida con los brazos abiertos. En realidad ella es una persona bastante proactiva, es muy amigable, es pila, es da un buen servicio. Y estamos muy contentos con ella. Edith se capacitó como cajera en Inictel. Por el medio de Impulsa Perú, que nos dieron una charla de tres meses, ¿no? Este, que durante todo ese tiempo duraron en prepararnos, en explicarnos, este, paso a paso cómo trabajar en una empresa, cómo atender a un cliente, cómo, este, desenvolvernos más que nada, ¿no? Y tener mucha paciencia. Compartió clases con otras compañeras que también consiguieron empleo. Ahora, en su trabajo formal, goza de beneficios laborales. Los beneficios que son de ley los cumplimos al 100%, lo que es vacaciones, CTS, gratificación. Pero adicional tenemos beneficios que son extras. Descuentos en clínicas, descuentos en instituciones de educación. Luego de su part-time, se quita el uniforme para dejar el trabajo y regresar a casa. Es hora de ser madre. El motor que me dan todos los días, la fuerza, las ganas de sobresalir, ¿no? Todos los días. Y enfocarme más que nada en el futuro de ellos, para sus estudios, más adelante. En su tiempo libre, Edith se encarga de sus hijos. Las tareas difíciles las resuelve con ellos. Ya me prometió que me iba a comprar una piscina y un play. Leonardo, su hijo mayor, es fanático del fútbol. En plena entrevista, no dudó en pedir la palabra. Quiso agradecer a su madre, por la vida, por su sacrificio, por todo. No tengo palabras. Para mí mi mamá es la mejor. No cambiaré a mi mamá. A mi mamá la quiero mucho. No sabe cuánto amor tengo por ella. Edith se siente tranquila, porque puede trabajar y tener tiempo para su familia. Gracias a su empleo, tiene un seguro de salud para sus hijos, a quienes con amor les inculca la perseverancia. Aquel valor que hizo en ella un símbolo de mujer y de madre. Más de 7.000 puestos laborales serán ofertados este 15, 16 y 17 de abril, en la Semana del Empleo que se llevará a cabo en el Distrito de Comas. A continuación, nuestro bloque de noticias. La ministra de Trabajo, Silvia Cáceres, se presentó ante la Comisión de Trabajo y Seguridad Social del Congreso de la República. En la reunión, reafirmó que no se recortarán los derechos laborales. En otro momento, anunció que el presidente Martín Vizcarra se reunirá con los representantes de las cuatro centrales sindicales laborales, que forman parte del Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo. Es una muestra que el Ejecutivo está comprometido con el diálogo y la construcción de consensos en materia laboral, remarcó. 7.000 puestos de trabajo se ofertarán en la Semana del Empleo en el Distrito de Comas. Del 15 al 17 de abril, los interesados pueden acercarse a partir de las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde al Centro Cívico Municipal de Comas, Avenida Universitaria, con 22 de agosto. Son más de 100 empresas que ofertarán los empleos. Los asistentes deberán llevar su documento de identidad y currículum vitae. La Bolsa de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo te presenta diversas ofertas laborales en todo el país. Presta atención, que podrías encontrar una gran opción de empleo. Se necesita 15 operarios de limpieza para trabajar en Lima. El pago será 930 soles mensuales. Requisitos mínimos, secundaria completa, con o sin experiencia. Una persona con discapacidad para ingeniero industrial. Para trabajar en Lince, el pago será 3.500 soles mensuales. Requisitos mínimos, profesional en ingeniería industrial, con un año de experiencia. Un geógrafo para trabajar en Magdalena del Mar. El pago será 3.500 soles mensuales. Requisitos mínimos, profesional en ingeniería geográfica, con un año de experiencia. Un asistente contable para trabajar en ATE. El pago será 1.500 soles mensuales. Requisitos mínimos, técnico en contabilidad, con dos años de experiencia. Seis almaceneros para trabajar en Lima. El pago será 950 soles mensuales. Requisitos mínimos, secundaria completa, con seis meses de experiencia. Tres técnicos en mercadotecnia, para trabajar en Lima. El pago será 2.000 soles mensuales. Requisitos mínimos, profesional en marketing, con un año de experiencia. Seis agentes para atención al cliente. Para trabajar en Lima. El pago será 930 soles mensuales. Requisitos mínimos, secundaria completa, con seis meses de experiencia. Un asesor de ventas. Para trabajar en Miraflores. El pago será 2.500 soles mensuales. Requisitos mínimos, profesional en administración, marketing, con tres años de experiencia. Un cajero. Para trabajar en Lima. El pago será 1.200 soles mensuales. Requisitos mínimos, profesional en administración bancaria, con un año de experiencia. Una persona con discapacidad, para empleado administrativo. Para trabajar en Miraflores. El pago será 930 soles mensuales. Requisitos mínimos, con secundaria completa, con seis meses de experiencia. 10 operarios de producción, para trabajar en El Callao. El pago será 1.000 soles mensuales. Requisitos mínimos, secundaria completa, con un año de experiencia. 5 operarios de limpieza, para trabajar en San Isidro. El pago será 930 soles mensuales. Requisitos mínimos, secundaria completa, con o sin experiencia. 10 teleoperadores, para trabajar en Lima. El pago será 930 soles mensuales. Requisitos mínimos, secundaria completa, con seis meses de experiencia. Los interesados acercarse con CB y DNI al Centro de Empleo de Lima Metropolitana, en Avenida Salaberry, 655 Jesús María, teléfono 636-1000, anexos 1056-1058. O ingresa a www.empleosperu.gob.pe Ya volvemos con Factor Trabajo. La Semana del Empleo del Ministerio de Trabajo vuelve a presentar resultados positivos. En esta ocasión te contaremos la historia de tres jóvenes que consiguieron empleo, gracias a esta gran feria laboral. Un futuro prometedor. Les espera a estos jóvenes, que consiguieron chamba, gracias al Centro de Empleo del Ministerio de Trabajo. Uno va con una expectativa precisamente de conseguir un empleo, entonces salí con uno. Entonces, ¿qué más expectativa que esa, no? Muy bueno. Trabajan en las modernas instalaciones de la empresa Atento, en ATE. Un campus parecido al de una universidad, con todas las comodidades que un empleado quisiera tener. El personal que actualmente labora y que viene de esta fuente han sido reclutados en la Semana del Empleo, que para nosotros es una plataforma sumamente importante a nivel de reclutamiento. Actualmente al cierre del 2018 tenemos activas alrededor de 100 personas que han prevenido estas fuentes que hemos ido trabajando a través del año 2018. Caminando encontramos a Cecilia. Trabaja con una cartera de clientes poco convencional. Se dedica al rubro de alimentación. Yo soy egresada de la Universidad Agraria, de Industrias Alimentarias, y justamente con ese perfil que buscaban para el puesto donde estoy ahorita. Se necesita un poco de conocimiento, de alimentos y microbiología, justamente para poder darle soporte técnico a los clientes. Pero Cecilia realiza lo que para muchos es un esfuerzo sobrehumano. Bueno, yo soy mamá, tengo dos hijos. Yo he tenido la oportunidad de editar clases particulares de matemática. Actualmente estoy estudiando inglés en las tardes. Y siempre he estado metida en todo tipo de actividades. También he trabajado en la ONPE, he trabajado para el INEI. Un buen día fue a la Semana del Empleo del Parque de la Exposición. Hay varias empresas que brindan empleo, oportunidad de empleo a muchos jóvenes. Y de esa manera tú puedes ver también qué tipo de oportunidades laborales se está presentando ahorita en el mercado. Situación parecida que aprovechó Jesús. Se presentó una feria laboral en el Ministerio del Trabajo. Ahí uno siempre está atento a las ofertas que se brindan, ¿no? Y entre ellas estaba la de atento. Me interesó, pedí información y registré mis datos. Y al poco tiempo me llamaron. Jesús Delgado tiene 32 años. En Atento encontró la posibilidad de desarrollar una línea de carrera. Es por eso que planea estudiar inglés. Jesús aún recuerda cuando se presentó a la Semana del Empleo. Es una manera de insertarse al, digamos, al mundo laboral, ¿no? Un trabajo formal. Además están representantes de las distintas empresas, ¿no? A las cuales uno puede interactuar personalmente, absorber cualquier duda. ¿Cuánto tiempo demoró en conseguir trabajo? Pues fue inmediato, al igual que María Luisa. Bueno, fue en días. No fue tanto... ¿Por rato? Claro, fue rápido. Estudia Ingeniería Ambiental y Gestión Empresarial. Bueno, me ayuda lo que es asumir mis gastos, tanto pasaje, almuerzo. O capaz es que se me ocurre estudiar algo adicional. Su función en Atento es atender llamadas y reclamos. Es la mayor de tres hermanos. Y al igual que todas estas personas, se ha propuesto un reto. Yo voy a luchar para sacarlos adelante. Son los sueños que anhelan cumplir. El Ministerio de Trabajo les ayudó a dar el primer paso. Encontrar empleo. ¿Sabías que un feriado en el calendario es distinto a un día no laborable? Para conocer más sobre este tema, conversamos con la abogada Cecilia Torres, quien nos manifestó los beneficios y las diferencias de estas fechas especiales. Cecilia, ¿qué es un día feriado? Los días feriados son aquellos días establecidos por norma en las cuales hay una suspensión imperfecta de labores. ¿Qué quiere decir? Que ese día no estoy obligado a laborar, pero serán días remunerados. Cecilia, ¿qué es un día no laborable? Los días no laborables se caracterizan porque son aquellos días que no se elaboran, pero tendrán que ser compensadas las horas dejadas de laborar. ¿Esto se aplica tanto en el sector público como en el sector privado? De acuerdo al decreto supremo que regula los días no laborables, esos serán aplicados para el sector público. Sin embargo, el sector privado podría también acatar estas disposiciones siempre con el acuerdo que establezca entre el empleador y el trabajador. ¿Qué sucede si el trabajador labora un día feriado? En el caso de que el trabajador y el empleador hayan acordado que ese día se va a laborar, pues el empleador estaría obligado a pagarle una remuneración adicional. Es decir, si es que el trabajador tiene una remuneración diaria de 40 soles, este trabajador por ese día percibirá 40 soles por la remuneración del día feriado, otros 40 soles por el trabajo realizado en un día feriado, más 40 soles por la sobretasa del 100%. Es decir, recibiría por ese día 120 soles. Si tienes más consultas sobre ese tema, escríbenos a nuestras cuentas de Twitter y Facebook o llámanos a nuestra línea gratuita. Además, puedes acercarte a la sede del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo de tu ciudad. Esto fue el consultorio laboral. Se necesita 20 agentes de venta para trabajar en Lima. El pago será 930 soles mensuales. Requisitos mínimos. Secundaria completa con 3 meses de experiencia. 20 operarios de almacén para trabajar en Lima. El pago será 930 soles mensuales. Requisitos mínimos. Secundaria completa con o sin experiencia. 20 vigilantes de seguridad para trabajar en Lima. El pago será 1.000 soles mensuales. Requisitos mínimos. Secundaria completa con 6 meses de experiencia. Los interesados acercarse con CB y DNI al Centro de Empleo de Lima Norte, Los Olivos, Avenida Universitaria 2202, a dos cuadras del Palacio de la Juventud. Teléfonos 630-6000, anexo 7108. 20 operarios de limpieza. Para trabajar en Lima, el pago será 930 soles mensuales. Requisitos mínimos. Secundaria completa con o sin experiencia. 20 teleoperadores. Para trabajar en ATE. El pago será 930 soles mensuales. Requisitos mínimos. Secundaria completa con 3 meses de experiencia. 10 vigilantes de seguridad. Para trabajar en Lima, el pago será 1.200 soles mensuales. Requisitos mínimos. Secundaria completa con 6 meses de experiencia. Un soldador. Para trabajar en Lima, el pago será 1.200 soles mensuales. Requisitos mínimos. Técnico soldador con 2 años de experiencia. 10 operarios de producción. 10 operarios de producción para trabajar en Lima. El pago será 930 soles mensuales. Requisitos mínimos. Secundaria completa con 6 meses de experiencia. Los interesados acercarse con CB y DNI al Centro de Empleo de San Ilarión, San Juan del Urigancho, Avenida Germánio con Girón Banadio, a la altura del paradero 17 de la Avenida Las Flores, Urbanización San Ilarión. Teléfono 636.000, anexo 7122. 15 operarios de limpieza. Para trabajar en Lima, el pago será 930 soles mensuales. Requisitos mínimos. Secundaria completa con o sin experiencia. 15 vigilantes de seguridad. Para trabajar en Lima, el pago será 1.000 soles mensuales. Requisitos mínimos. Secundaria completa con 6 meses de experiencia. 10 agentes de ventas en campo. Para trabajar en Lima, el pago será 980 soles mensuales. Requisitos mínimos. Secundaria completa con un año de experiencia. 5 operarios de producción en general. Para trabajar en Lima, el pago será 950 soles mensuales. Requisitos mínimos. Secundaria completa con 6 meses de experiencia. 15 ayudantes de cocina. Para trabajar en Villa El Salvador, el pago será 980 soles mensuales. Requisitos mínimos. Secundaria completa con 3 años de experiencia. Un técnico electricista. Para trabajar en Villa El Salvador, el pago será 1.200 soles mensuales. Requisitos mínimos. Técnico electricista con 2 años de experiencia. Los interesados acercarse con CB y DNI al Centro de Empleo de Lima Sur, Villa El Salvador, Avenida Solidaridad, Cuadra 3, Parcela 2, Manzana F, Lote 11, Parque Industrial de Villa El Salvador. Teléfono 630-6000, anexo 7100-7110. Un ingeniero mecánico para trabajar en Cusco. El pago será 2.000 soles mensuales. Requisitos mínimos. Técnico en mecánica con 4 años de experiencia. Un técnico administrativo para trabajar en Cusco. El pago será 1.500 soles mensuales. Requisitos mínimos. Técnico en administración con 1 año de experiencia. Dos vigilantes de seguridad para trabajar en Cusco. El pago será 1.000 soles mensuales. Requisitos mínimos. Secundaria completa con 6 meses de experiencia. Los interesados acercarse con CB y DNI al Centro de Empleo Cusco, calle Alcides Vigo 301. Teléfono 684-2284-95. Anexo 17-19. 20 operarios de limpieza para trabajar en Chiclayo. El pago será 930 soles mensuales. Requisitos mínimos. Secundaria completa con 6 meses de experiencia. Un auxiliar contable para trabajar en Chiclayo. El pago será 1.200 soles mensuales. Requisitos mínimos. Técnico contable con 2 años de experiencia. Los interesados acercarse con CB y DNI al Centro de Empleo de Lambayeque, en calle Los Laureles, número 131-137, urbanización Los Libertadores, Chiclayo. Teléfonos 074-611-782. O ingresa a www.empleosperu.gov.pe Esto fue todo por hoy en Factor Trabajo. Nos vamos, no sin antes recordarte que es sumamente importante que te mantengas informado, para que sepas cómo defender tus derechos laborales. Así que acude al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Hasta el próximo domingo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!